En esta trampa, en estas manos son estupulosas, definitivamente ningún funcionario de la alcaldía local ni de la administración está autorizado para exigir sumas de dinero, mucho menos para avanzar o para detener algún proceso administrativo. Y la invitación es que siempre los procesos que viene adelantando la administración local va en acompañamiento de la policía, de nuestra estación sexta de policía, de la personería, de otras entidades. Así que si algún ciudadano tiene alguna duda sobre la procedencia de un funcionario, se comunique directamente o al cuadrante de la policía o a la alcaldía local de Tujuelito, con el objetivo de verificar que efectivamente sea una persona que trabaja en la administración local. Alcaldesa, llevar una chaqueta blanca de la alcaldía no significa que trabajan con la alcaldía, pues estas chaquetas se las pueden adulterar, chivear. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Llamar a la policía, verificar datos? Bueno, definitivamente. Es necesario que el ciudadano haga la llamada de la alcaldía local al servicio ciudadano. Nuestro número es 769-8460 o a su cuadrante. Siempre que se hace algún tipo de procedimiento, la alcaldía local tiene el acompañamiento tanto de la policía como de otras entidades con las cuales se puede consultar. Pero siempre y no dejar caer en la trampa de que un funcionario o un supuesto funcionario llegue a extorsionar a la agencia. Muchas gracias. Vamos a hablar con la policía, con la comandante de Tujuelito, donde aparecen unos videos de unas personas que aparentemente están suplantando a funcionarios del distrito. ¿Qué les hablan de esas personas? ¿Qué estaban haciendo en ese instante que llegan al lugar, aparentemente a solicitar dinero? Bueno, la Policía Nacional, por eso les pide a la ciudadanía que denuncien inmediatamente cualquier funcionario, cualquier persona que se esté pasando, pues tanto como funcionario de la alcaldía o también como Policía Nacional, como la de Jina, en algunos casos también se nos ha presentado. Es importante que la ciudadanía confíe en su policía. Si no tienen el número del cuadrante, les sugiero, por favor, que en aplicación de Cuadrante Amigo lo hagan. Desde allí él le va a decir en qué cuadrante está, llegará el cuadrante y identificará a las personas. Lo que dice la señora alcaldesa es cierto, cualquiera que se ponga una chaqueta no significa que sea un funcionario realmente de nuestra policía o de la administración. Específicamente nosotros aquí vamos a mostrarles unos sellos donde se le van a traer a la comunidad. Aquí para colocarles el número del cuadrante de teléfono CAI, donde la gente se puede comunicar. También en internet hay una aplicación donde dice Cuadrante Amigo. Allí pueden verificar los datos con la policía, llega inmediatamente para ver si los funcionarios que están llegando a cualquier localidad, no solo en Tujuelito, son de verdad trabajando con la alcaldía, con el distrito. Esa es la información que se presenta desde la estación de Tujuelito. Vuelvo con ustedes, Arriba Bogotá.